Hola otra vez chicas bienvenidas, el día de hoy les traigo este maquillaje, es un maquillaje simple y es un maquillaje pues que tiene algunos destellos de brillo, así que espero que les guste a todos ustedes yo los invito como siempre a quedarse a ver este tutorial Ok chicas, lo primero que haremos es pasarnos un fijador o base de sombra en nuestro párpado en este caso estoy aplicando uno que sea un poco más claro que el tono de mi piel y pues de antemano chicas les quiero decir que mil disculpas ya que en este video pues estaba con mucha intensidad de luz así que no se reflejan muy bien los brillitos ni tampoco los colores, así que mil disculpas chicas luego voy a pasar un tono marrón caramelo por toda la parte de la cuenca y voy a irlo difuminando con esta brochita simplemente en este maquillaje es pues los colores muy neutros, no es para nada exagerado ahora voy a aplicar un tono vainilla abajo de mis cejas y de igual manera vamos a difuminarlo voy a tomar una base blanca y lo voy a poner en todo el párpado móvil ya que a continuación voy a aplicar una sombra plateada y lo vamos a poner así a toquecito con una brocha más pequeña en toda esta zona enseguida voy a pasar a realizar el delineado, el día de hoy será pues uno muy clásico así que comenzamos por una rayita muy fina y lo alargamos pero este delineado pues tiene en particular que en la parte del final es un poco curvadito así que hace unos ojos como que más de gatito, más tiernos enseguida voy a estar utilizando este glitter de NYX para aplicar unos detalles en la parte del párpado es un glitter pues plateadito de muchos colores pero discúlpenme de nuevo chicas porque no se refleja muy bien este detalle así que pues yo les voy a dejar fotitos para que puedan ver mejor también les quiero recomendar este pegamento de pestañas, es de Playboy y pues de verdad hacen un excelente trabajo, me encantó de todas las gomitas de pestañas esta es la que más me fascinó así que apliqué unas pestañas postizas largas pero muy finas, se ven muy bien y luego aclaré la línea de agua, pasé un poquito de tono marrón en la parte del párpado inferior y luego también retoqué las pestañas, las de arriba y las de abajo con un poquito de máscara para este look voy a aplicar este rubor, es de Candy Doll, es un rosita muy bonito lo voy a aplicar en todas mis mejillas para finalizar con los labios voy a aplicar este labial, es de Jordana, es el número 183 y es un rosita muy bajito como un rosa bebé y también estaré acompañando este labial con este gloss de L.A. Girl y es el número GLG 790 y bueno coquetas espero que les haya gustado el maquillaje del día de hoy es un maquillaje muy simple como vieron pero tiene un poquito de destellos así que después les dejo fotitos en Instagram y en Facebook un besote gracias por acompañarme y pues que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes bye bye un... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!